Hoy te presentamos SwissBorg, un exchange de criptomonedas ubicado en Suiza, con el cual vas a poder llevarte hasta 100€ totalmente gratis por realizar unas acciones muy sencillas. En nuestro caso, llevamos más de dos años utilizando el exchange de SwissBorg. Realmente es muy sencillo y sobre todo muy intuitivo de utilizar, ya que una de las principales ventajas que ofrecen es la facilidad de uso para que nuevas personas entren en el mercado de las criptomonedas. Podemos ver también a todo el equipo de SwissBorg, son completamente transparentes, esto es algo en lo que siempre hago hincapié en cualquier proyecto de criptomonedas. Muy importante siempre poder acceder a sus perfiles de LinkedIn para ver que realmente son personas reales y también están autorizados y regulados por diferentes entidades de mercados financieros. SwissBorg también tiene su propio token de utilidad, el token nativo, con el cual vas a disfrutar de diferentes ventajas y privilegios, entre las cuales tendrás cashback, tendrás también ventajas premium y un montón de beneficios súper interesantes. De hecho, el token de SwissBorg está listado en CoinMarketCap y puedes operar con este token en diferentes exchanges que ya tienes en la actualidad. Pero sinceramente merece mucho la pena tener una cuenta en SwissBorg, ya que no únicamente es para comprar y vender monedas, ya que están constantemente lanzando nuevos servicios y nuevas utilidades, entre las cuales tenemos por ejemplo el Launchpad, un multi-assets Launchpad con el cual vamos a poder conseguir proyectos en su fase más temprana. Estos proyectos generalmente tienen una alta probabilidad de revalorización, son muy riesgosos como es evidente, pero tenemos la oportunidad de conseguir un buen pump y conseguir una venta con la cual tengamos unos beneficios muy interesantes. De momento únicamente han listado un token en su Launchpad, ha sido el propio token de la plataforma, el token de SwissBorg, pero en cualquier caso estamos en mercado bajista y cuando se empiece a acelerar el mercado vamos a poder ver aquí mogollón de oportunidades súper interesantes. Además también tienen diferentes herramientas como por ejemplo Earn, en la cual vamos a obtener diferentes retornos en distintas criptomonedas, únicamente por tenerlas haciendo staking dentro de la propia aplicación. Y también tienen otra opción súper interesante que es la tarjeta para poder gastar nuestras criptomonedas prácticamente en cualquier lugar del mundo. Estaremos realizando más vídeos acerca de SwissBorg porque realmente es un exchange que bajo mi punto de vista considero que merece mucho la pena, así que si te gustaría verlos ya sabes déjate un buen like y suscríbete activando la campana de notificaciones. Si te interesan este tipo de promociones también te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales tenemos muchísimas promos para llevarte dinero en efectivo, criptomonedas, NFTs y un montón de opciones súper interesantes. Tenemos la lista actualizada, la vamos actualizando cada mes y vamos añadiendo nuevos proyectos y revisando los anteriores para ver que si realmente alguno de ellos ha dejado de pagar o ya han cancelado la promoción por lo que sea, directamente lo eliminamos. Te animo a que te pases porque tienes un montón de opciones para ganar todo tipo de criptomonedas. Además tienes también nuestra comunidad en la cual nos ayudamos unos a otros a resolver cualquier tipo de duda que nos vaya surgiendo respecto a cualquier blockchain, cualquier proyecto que estemos siguiendo, etc. Para llevarte la recompensa de hasta 100 euros simplemente debes crear una cuenta en SwissBorg y a continuación debes fondearla con un mínimo de 50 euros o más. Puede ser en cualquier criptomoneda que esté admitida dentro de SwissBorg o también en dinero fiat. La tienes disponible para una gran amplia variedad de países, revisa si en el tuyo está disponible, sé que hay algunos que no lo están pero en Latinoamérica he visto que hay varios que sí están disponibles. Es posible que no esté habilitada la opción de depósitos en moneda fiat pero en cualquier caso a través de cripto no vas a tener ningún tipo de problema. Para crear la cuenta tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo o puedes también escanear directamente este QR para descargar la aplicación y crear tu cuenta. Los pasos que debes seguir los tenemos indicados en su propia página web y nos dice que básicamente es Paso número 1, compartir nuestro enlace de invitación para que creen una cuenta. Paso número 2, nuestro amigo debe hacer un depósito de mínimo 50 euros o más. También nos dice que puede ser el equivalente en su moneda. Y por último, paso número 3, recibirás un boleto para reclamar tu recompensa. Esta recompensa será aleatoria pero puede ser de hasta 100 euros totalmente gratis únicamente por realizar este depósito. Puedes retirar en el momento que tú quieras junto a tus recompensas sin ningún tipo de problema. Si pasamos a detallar cómo funciona la aplicación, realmente es muy sencillita y muy intuitiva. Lo primero que deberás hacer es descargarla para poder instalarla en tu dispositivo. La tienes para Android y también para iOS. A continuación, creas tu cuenta con un correo electrónico o con tu número de teléfono y acto seguido deberás ir a la pestaña de perfil para verificar tu CAIC. Como puedes ver, soy usuario de SwissBorg desde diciembre de 2020. Llevo casi tres años utilizándola y para verificar tu CAIC te aparecerá directamente aquí una opción para que lo vayas haciendo paso a paso. Es muy fácil, te va a llevar menos de cinco minutos y en el momento que lo tengas ya podrás realizar tu depósito. Para ello, volvemos a la opción de porfolio y aquí abajo tenemos distintas criptomonedas que podemos depositar. Tenemos también la opción de euros. Podríamos directamente hacer un depósito de euros, ya sea mediante tarjeta de crédito, también tenemos Google Pay o mediante transferencia bancaria. Lo más rápido va a ser tarjeta de crédito débito o Google Pay, ya que la transferencia bancaria dependerá de lo que tarde nuestro banco. En cualquier caso, este depósito te valdría también para llevarte la recompensa, pero si prefieres hacerlo directamente en criptomonedas, tienes estas opciones. Vamos a hacer el ejemplo directamente en USD Coin. Clicamos en esta opción y directamente aquí tenemos la pestaña de depositar. Nos dice que es multichain, tenemos distintas cadenas de bloques, debemos seleccionar la correcta, le damos a entendemos y nos va a preguntar qué cadena de bloques queremos utilizar para transaccionar. Como puedes ver, nos ofrece cuatro opciones. Tenemos Ethereum, que es más costosa, sabemos que vamos a pagar unas fees más altas. Por otro lado tenemos Polygon Matic, que es bastante económica. También tenemos Avalanche y por último Solana. Estas tres realmente son bastante económicas. Seleccionas la que tú consideres, te puede aparecer aquí también si lo deseas tu QR para directamente desde otro dispositivo escanearlo y mandártelo desde otra billetera, otro exchange, etc. Muy fácil y muy sencillito. Y por supuesto también aceptamos donaciones, claro que sí, serán muy bienvenidas, muy agradecidas. Vamos a darle a down, únicamente hacemos este depósito y cuando nos llegue este depósito debe ser de 50 euros o más. Volvemos para atrás y aquí abajo tenemos la pestaña de perfil. Clicamos aquí y tenemos Referrals. Dentro de esta opción vamos a tener las recompensas que vayamos ganando y demás. Tenemos aquí el Reward Ticket. Te aparecerá este ticket, el cual tienes que rascar. Aquí tenemos uno que la persona que se ha registrado no lo ha completado del todo, pero nos permite rascarlo para mostrarte cómo funciona. Vamos a clicar sobre este, te aparecerá esta opción, simplemente haces así con el dedo, lo rascas y tendrás tu premio. En este caso no es válido porque el usuario no ha cumplido todas las reglas, pero si hubiera cumplido estas reglas se estaría llevando 8,5 euros totalmente gratis. Nosotros también nos llevaríamos esta cantidad por haber referido a este usuario. Como puedes ver realmente es muy fácil. Aquí tenemos algunos no cubiertos y otros que sí lo han completado. Son unos cuantos los que tenemos, pero realmente merece muchísimo la pena. Tendrás aquí también tu enlace de afiliación para compartir con otras personas. Simplemente lo copias y lo compartes. Puedes pasarle directamente este vídeo junto a tu enlace de afiliación para que de esta forma tanto tú como tu amigo os llevéis una recompensa de hasta 100 euros totalmente gratis. Por supuesto dejaros un super like y suscribiros al canal si os ha gustado esta información, ya que de esta forma nos estaréis ayudando muchísimo a seguir creando y compartiendo estas oportunidades con toda la comunidad. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Próximamente estaremos realizando más vídeos con más oportunidades que nos va a ir ofreciendo el exchange de SwissBorg. Si te gustaría verlas, como siempre, ya sabes, déjate un super like. Comenta también qué te ha parecido y qué opinas acerca de SwissBorg. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.